hola chicas y chicos cocineros que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os voy a enseñar cómo hacer para estas fiestas turrón de coco que sale buenísimo y es súper fácil de hacer ingredientes que vamos a necesitar 200 gramos de azúcar 100 gramos de almendra molida 100 gramos de coco rallado la clara de un huevo la piel de un limón y un molde empezaremos por poner en el vaso el azúcar la pesamos y la piel de limón y lo vamos a triturar un minuto a velocidad progresiva del 5 al 10 bajaremos los ingredientes que nos han quedado alrededor del vaso y ahora añadiremos la clara de huevo lo vamos a partir aquí en el cubilete y lo vamos a programar un minuto a velocidad 5 y ahora vamos a añadir el coco y la almendra la pesamos y lo vamos a programar un minuto a velocidad 6 ya lo tenemos y mirad como molde he cortado el envase de un bote de leche lo he cortado por la mitad que me servirá de molde venden también unos moldes de madera que van muy bien le voy a poner un film transparente mirad el molde lo he puesto con el film transparente ahora pondremos el turrón ahora con la ayuda de una cuchara lo vamos a aplastar bien ya lo tenemos lo tapo con el film transparente y lo dejaremos reposar en la nevera durante un par de horas ya han pasado las dos horas y lo voy a poner en una bandeja lo volcamos y también le podemos poner una cobertura de chocolate he derretido chocolate al baño maría y ahora le voy a poner la cobertura se podía quedar así que está buenísimo y aquí tenemos nuestro turrón de coco podéis sorprender a vuestros invitados con este turrón que está riquísimo y si os ha gustado el vídeo dadle a suscribirse y activáis la campanita de notificaciones y no os perderéis ningún vídeo y me regaláis un like y a compartirlo chicas buen provecho hasta pronto hasta pronto y y y y y y y y